Con sentimiento a Mariano y el compadre César Pura Pa'lante, pa'lá Ay, si puedes, para yabel Me vas a llevar una carta Ay, cuidado, la vas a ver Porque así comete falta Ay, cuidado, la vas a ver Porque así comete falta Ay, porque así comete falta Cuidado, la vas a ver Y esto me recuerda a Joná y a Clemente Rada Jujujujú, pa' sabroso Ay, si puedes, para yabel Llévame este papelito Ay, cuidado, la vas a ver Que va lleno de caprichos Ay, que va lleno de caprichos Cuidado, la vas a ver Ay, cuidado, la vas a ver Que va lleno de caprichos Roberto Luzey, Ricardo Balletero Y Oscar Zuleto Oh, ah Tico Valencia, Medo Sado Oscar y Rafael Mercado William Sado Y Luchito Marquez, te juro, va lleno Sí, Fernando Chitiba Firme como siempre Ay, si puedes, para yabel Dile, dile que pasó llorando Ay, como no la puedo ver Me está matando el guayabo Ay, me está matando el guayabo Como no la puedo ver Ay, como no la puedo ver Me está matando el guayabo Con el mismo sentimiento Adoptado Génez Coyán Ay, si puedes, para yabel Dile que yo vivo triste Ay, como no la puedo ver El corazón se me aplique Ay, el corazón se me aplique Como no la puedo ver Ay, como no la puedo ver El corazón se me aplique A mi fanáticos José Eduardo Díaz Sneider Perea Y Fernando Meijanado Lo que le gusta a Pablito López Lo que le gusta a Pablito López Gracias por ver el video.